¡Jamás! En mi búsqueda por encontrar qué pasó, con los pobres jóvenes del equipo de documentalistas de la exótica naturaleza, he decidido acercarme un poco más al personal del sitio 34. Y el primero fue, no más y no menos, que el responsable de que yo haya llegado al sitio. ¡Mam! El Dr. Quack salió de su oficina, decidido a encontrar la del investigador Carrad. Sin embargo, al abrir la puerta, nota que hay un desastre. Los pasillos están llenos de personas corriendo, el aroma a sangre y humo llenan las instalaciones, y los muros, en su mayoría, están llenos de impactos de balas y suciedad. Había habido una brecha de contención, pero el Dr. no recordaba haber escuchado ninguna alarma o advertencia. El Dr. Quack tenía un objetivo, pero su relativo poco tiempo en el 74 lo hacía perderse por los laberínticos pasillos. Por tanto, decidió acercarse a la multitud para averiguar qué había pasado y cómo podía llegar a la oficina del investigador Carrad. Dijo un gato blanco y negro con una fédora gris. El Dr. miró a su alrededor para revisar si había... alguien que notara al gato parlante como extraño. ¡Oh! ¡Claro! ¡Maur! Pensé que, como mi pseudónimo es el ruido de un pato, usted había tenido el mismo destino. Bueno, sinceramente nunca me imaginé que fuera... un felino. Bueno, le pido perdón por lo repentino, pero me encuentro perdido en muchos temas. ¿Sería usted tan amable de responder algunas preguntas? El lugar estaba lleno de barullo de muchas voces y ahora algunas herramientas trabajando. Mejor vayamos a un lugar un poco más calmado. Mi oficina no se encuentra muy lejos de aquí, pero la verdad es que está algo desordenada. ¿Existe algún sitio tranquilo por aquí cerca? Ambos se dirigen a la oficina del Dr. Dunwell. Al entrar y encender la luz, se deja ver una oficina extremadamente ordenada. Marr se sentó en el escritorio principal, esperando a que el Dr. tomara asiento. Una impresionante oficina tiene el Dr. Dunwell. Bueno, no quiero estar aquí por más tiempo del necesario. Agente Marr, Dígame, ¿Sabe usted cuál es el protocolo para cuando se descubre a un grupo de civiles que han tenido contacto con anomalías, pero que no han sido afectados por estas? Es decir, testigos visuales de lo anómalo. Soltó la pregunta de forma rápida y clara. No quería decir de golpe lo que estaba investigando. Maor entrecerró los ojos mientras miraba fijamente al Dr. Encontré una malpraxis. Y eso es lo más extraño, verá. Un grupo de civiles se vio expuesto a una anomalía. Y lo que algún colega consideró apropiado fue terminarlos a todos, menos a uno. Al cual le lavaron el cerebro. Después de una entrevista, descubrimos que cuando se le cuestiona sobre el resto de su grupo, siempre responde, palabra por palabra, como si le hubieran implantado esa información en la cabeza. El doctor sacó un grupo de papeles doblados, los cuales contenían información sobre un submarino que el grupo de la exótica naturaleza había usado. El informe hablaba de una compañía tapadera de la fundación a la cual pertenecía el submarino y sobre cómo estaba registrado bajo el nombre de Cargride. Sospecho, agente, que tenemos algo peor que un topo en el sitio 34. Tenemos a alguien que está dispuesto a sacrificar y torturar personas con tal de buscar un propósito, que, de hecho, es desconocido para todos nosotros. Apuntó hacia el nombre de Cargride una vez más. ¿Sabrá usted dónde puedo encontrar al investigador Cargride? Cargride una vez más. Cargride una vez más. El doctor abrió los ojos mientras analizaba las palabras del agente De ser así, el topo estaba en un nivel muy alto Y podía ser que estuviera metiéndose en muchos problemas Pero había una sensación Una sensación en su panza que no podía ignorar Era la misma que cuando empezó a llover Le agradezco mucho la información, agente Maher Ahora, si no es muy invasivo de mi parte, me gustaría hacerle algunas preguntas No me he presentado formalmente con gran parte del personal de C-34 Y me gustaría poder conocerlos un poco El doctor sacó una pequeña libreta y un lápiz Dígame, agente Maher ¿A qué se dedica quien es C-34? Por supuesto, no me diga nada que ponga en riesgo el trabajo de ninguno de los dos Solo cosas claras Para saber en caso de qué acontecimiento debería dirigirme hacia usted ¡Ah, sí! El director Merlin Esperemos él no esté involucrado en todo este asunto El doctor aclaró su garganta e hizo algunas anotaciones en la libreta Entonces, usted se encarga de investigar personas de interés Es curioso He escuchado que este sitio no solo es muy bueno en ese departamento Sino que también posee muchos miembros que pueden ser considerados como tales ¿Qué otros proyectos tiene en puerta, agente? Oh, y antes de que se me olvide Leí hace poco un artículo exclusivo de Wilson Donde hablaban de una entidad con el mismo nombre clave que usted, agente Incluso con la misma Fedora ¿Están relacionados? El agente Mardes vio la mirada El doctor le dedicó una sonrisa y se levantó con tranquilidad de la silla Entiendo Muchísimas gracias, querido investigador Me ha servido bastante Ahora sé hacia dónde debo dirigirme Antes de seguir para encontrar al investigador Carl Wright Tendré que hacerle una visita al director del sitio Tal vez y solo tal vez Lo ocurrido a estos civiles venga desde más arriba en la jerarquía Dicho eso El doctor se despidió Y volvió a los abrumados pasillos Ahora conocía el nombre de un proyecto Oulis Y tenía que averiguar más Porque si esto era más grande de lo que imaginaba Iba a requerir ayuda De unas muy grandes Y muy jodidas armas No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y les recuerdo Que si quieren un saludo Deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura Que si quiere un saludo Si quiere un saludo No olvidenJo Para que su Y te cuida